hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien porque aunque veáis que hace todo no vea los cambios de temperatura y lo que está afectando al aviario mira las palmeras como está y eso no es nada un ventazo eso está mirando eso pegando las persianas por razas pero bueno a lo que voy después de lo malo de como digo yo de lo malo que hemos pasado todo mucha gente que se que lo estamos pasando regular quiero enseñar algo chulo y es la artillería es decir vamos a intentar ver lo positivo esto ya también va el tema el dores que últimamente está viendo vídeos dores que es muy interesante que voy a dar mi opinión rápida en esta gama en esta los alas blancas el dores para mí es fundamental y para mí el ala blanca el paro del lipo crónico más difícil que hay porque porque en un en un rojo intenso el dores importa poco porque lo el pigmento lo tapa pero aquí nada más que tengo un poquito dor y lo sale en el ala esta vanilla y a tirar para no vale y aparte de esa dificultad que tiene en la pigmentación como se le caiga una sola una mirad por ejemplo a él se la cae por la cola lo ven a ver si se ve bien es ella no es apto para concurso hombre sigue pero se le cae lo ve una ala y fuera y aparte el pigmento es un paro muy complicado mirar como éste lo ve la cola que tiene una cola roja se la cae una ya no vale para un muy complicado pero bueno más incluso para mí más que el mosaico cinco veces más que el mosaico el mosaico difícil pero este más todavía rápidamente os voy a enseñar vamos a intentar como dicho ver la positiva se me están todavía está avanzando o bien señal primero algo malo porque yo no tengo mirar mirar qué mirar esto es mosaico mira esto es ahí otro de esto es de este cambio de temperatura es un amarillo un amarillo a la blanca tenía mucha fe blanco 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 como siempre dicho vamos mirar la positivo me ha de desinfectar las manos este año es un go muchos cambios de temperatura en muy poco tiempo que es normal los cambios de temperatura pero que no es brusco ayer que 30 grados y hoy 10 grados y un bien tanto que no veas y os voy a enseñar la artillería como siempre digo entre más puesta más blanco por eso siempre digo yo de utilizar como digo limpiador hepático etc etc como pondré al final del vídeo aquí y ya está como enseña mira la artillería mira mira qué parito y mira desde ahí blanco ya esto tiene otro además voy a ya que estoy aprovechando a verlo los días mira esta tiene pollo ya tiene pollo que tienen estos pollos mira esta de ahí esta tiene 2 que lo voy a enseñar blanquito y bonito ahora sí lo ven que tiene que ser un rojo un rojo mosaico pero mira blanco lo ve y aquí rojo porque estos son intensos y la colita blanca esto se hace estos tan salen los mejores en la segunda y tercera puesta como dio viario joaquín segunda y tercera puesta son mucho mejor que las primeras de más muerto la primera pero bueno mira este esta cría mira estos pepinos de roja blanca esto sí ya tiene esto otra pinta mucho menos y así está todo cargadito de pollo por ahí mira ese de ahí mirar mirar el padre y la madre mira que dos pollos tiene más bonito cargadito está todo así como enseñar este conselleto esta tengo 25 que éste se le ha quedado más pequeño nos vemos ahí mirad qué mosaico está la hembra y esta está carga de pichones tiene otra pinta que se me mueren pues mira yo no tengo por qué ocultar mira cómo se me mueren los paros también pero por aplastamiento por lo que queda aquí el más fuerte y aquí como digo yo yo no tengo aquí yo lo que quiero que se me disfruta de los paros que tengo que hacer una criba por lo que hay pero mirad obvio mirad esto mirad ahí está han salido dos marfiles de esta pared de intentos han saltado los marfiles mirad esta de aquí criando todos los pichones cargados tiene unos 64 pn5 está ahí esta tiene tres en fin que tiene otro polo aviario mirad 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 el aviario que está cargado de pichones esto está naciendo que por cierto vamos a mirarlo en directo a veces nacido día 27 y 28 unidad una marfiles mirad cargado de pichones ahí han nacido vamos a dejarlo tranquilito esta día 27 vamos a ver si han nacido están naciendo ahora sí muy mal tiempo de todo pero se va afrontando han nacido y así está todo esto de aquí mira qué pollo que no puede concurso con la pata es de por la cola pero bueno un poquito a poco mirad todas que han salido también la mira comiendo mierda el pájaro esa palla coño va a comer mierda mira mira que marfiles me ha salido este es la madre esa madre marfiles con este de aquí con este macho dais con un portador no quiero hacer vídeo muy pronto pero bueno es decir no quiero hacer un vídeo muy largo disculpad esto me tienen que hacer luego mira en directo os lo digo de verdad mira esto acordáis de la pájara que estaba muy enferma que estaba muy mala que no iban a criar mira dónde está la para mirar le metió ese que un amarillo obviamente se ve ahí pero mira que para los que estaban enfermas mirad sobre la esta uno y otros mira qué clase que pedazos de pájaro y ahora tiene que salir algo bueno para concurso es esto directamente voy a ver este de aquí fuera que se le ha muerto el amarillo la blanca estaba muy contento pero bueno como siempre digo vamos a mirar los niales mira todo vamos a verlo ahí que estaban están con el buche lleno la etiqueta el día 4 y canellarlo fuera vamos a mirar esta de aquí mirad ahí está lo veis otro con el buche lleno lo ves se le ve el buche ahí todo todo han nacido todo vamos a verlo ahí tranquilito han nacido ha pegado esto un cambio con un pan mucho mejor mirad esta de aquí lo veis mira los buche a ver si se ve si se parecian los buche lo amarillo a la blanca que vamos a ver que ya hablaré de lo amarillo a la blanca y no pa bueno ahí está ese también tiene amarillo a la blanca está ahora la cosita mucho mejor venga mira lo veis ahí está tres tiene ahí lo veis que está ahí la comida mira a comer se ha dicho y así está recogiendo huevos esto no me habían comido esto va para afuera no tengo sitio literalmente para estar tapado espero que os guste el vídeo disculpad por la tardanza del vídeo y un gran saludo señores y ponerme la opinión yo estoy contento con lo que está saliendo del mosaico ah no enseño aquello pero bueno ya lo enseñaré blanco 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 esto si lo enseñaba pero esos de ahí no es que está todo lleno de pichones por todos lados ya hay otro en fin esto está todo lleno es que está todo lleno de pichones gracias gracias pero bueno ya se está pidiendo piso hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube espero que os guste y ponerme que os han parecido estos pichones un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego os veo en el campeón de España con la segunda postura 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 Gracias.